Una de la tarde, lista para romper el ayuno y me voy a hacer un clásico café bulletproof. Acá tengo café negro. Le voy a poner una cucharada de mantequilla. Esta es mantequilla con sal, pero cualquiera funciona. Importante, mantequilla quiere decir sí o sí que es de origen animal. Normalmente crema de la leche de huaca. Todo lo que es hecho con canola, maíz, todo lo que es margarina, eso no lo queremos usar. Entonces también le voy a poner una cucharada de crema de leche, un scoop de colágeno sin sabor de Perfect Keto que tiene MST, café y listo. ¡Qué delicia! Hola a todos hermanos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es domingo 30 de octubre, ya 1 y 10 de la tarde, no sé a dónde se fue el día. Finalmente rompiendo el ayuno con este café bulletproof, mantequilla, crema de leche, colágeno sin sabor que tiene MST, café y listo. Combo delicioso, espectacular. Y lo que les decía de esto, he hecho par de videos y de hecho tengo par de guías de supermercado mostrándoles literal en el mercado en diferentes países del mundo qué es mantequilla y qué es margarina. Nada en contra de estas marcas para que luego, bueno, mejor dicho, por ejemplo acá en Colombia hay ciertas marcas como Campi, Margarina, La Fina. En general todo lo que diga margarina es de origen vegetal. Entonces esto, esto nace como a inicios del siglo pasado, de 1900, en donde comienzan a hidrogenar aceites vegetales. Ya hemos hablado en el pasado por qué es bueno para la salud, para todo el mundo evitar aceites de canola, de maíz, de soya, etcétera, etcétera. Como que piensen lo que le tiene que pasar a un grano de maíz para volverse aceite. Es un proceso bien, bien fuerte, en muchos casos se usan químicos, en muchos casos se necesitan temperaturas muy altas para, pues para de este grano, ¿cierto? Sacar aceite porque está dentro de un montón de capas protectoras versus alimentos que son naturalmente ricos en grasa como la aceituna, el aguacate. Entonces es mucho, mucho más fácil y menos invasivo, llamémoslo sacar aceites de estos frutos realmente porque tienen semilla. Entonces, bueno, eso por un lado, como que imagínense lo que tiene que pasar con el grano de maíz para volverse líquido. Entonces, para que pueda estar estable a temperatura ambiente, es lo que se llama grasas hidrogenadas. Entonces, lo tienen como que mezclar, literal, como con hidrógeno de ahí, grasas hidrogenadas, para que sea estable y sólido a temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces, a este líquido le tienen que hacer otro proceso para volverlo así. Inicialmente, era curioso porque en Estados Unidos, durante como que recién se comenzó a comercializar esto, precisamente no se quería que se engañara, que se engañara a los usuarios. Entonces, dependiendo del estado, no dejaban porque no crean que es amarillo y color mantequilla de forma natural. No, eso es un colorante para que se vea igual a la mantequilla y sabores para que sepa como mantequilla. Entonces, en muchos estados, en Estados Unidos, al principio de 1900, algunos incluso los tenían como que teñir de rosado o dejar así como blanco. Es que se ve como un crisco ahí, súper artificial. Poco a poco fueron más laxos en cuanto a esa reglamentación. Y hoy en día, pues, es una industria que tiene mucho poder económico. Y sí, pues, hay incluso marcas que se llaman, como no puedo creer que no sea mantequilla, pero en inglés. Entonces, mi recomendación es, pues, que por lo menos seas consciente que eso no es mantequilla. También el otro día alguien me preguntaba, ya que estamos hablando del tema de las mantequillas, que sí como es una dieta, ¿cierto? Porque todavía tenemos el concepto de que dieta quiere decir restricción calórica, quiere decir baja en grasa, quiere decir bajar de peso. Dieta, recordemos, que simplemente quiere decir estilo de alimentación. Entonces, alguien me preguntaba que si en la dieta keto, al ser una dieta, podríamos usar mantequilla normal o mantequilla sin grasa. No sabía ni siquiera que existía mantequilla sin grasa. No sé si sean como esos sprays que saben a mantequilla. Pero definitivamente en un estilo de alimentación balanceado, miren, independiente si es bajo en carbohidratos o no, las grasas de buena fuente y la mantequilla es una de esas fuentes, son indispensables. Incluso, digamos, con lo complicado que ha sido como el mundo de las guías alimentarias, por lo menos en Estados Unidos ya hicieron hace unos años, creo que desde el 2015 un paso enfrente y ya las guías alimentarias actuales incluyen que una dieta balanceada sí abajo siguen estando las pastas y los panes y estas cosas. Pero por lo menos el 30% de las calorías deben venir de la grasa. O sea, sin ser keto, sin ser bajo en carbohidratos, ni nada. Desafortunadamente, en mi experiencia académica, me doy cuenta que en Europa, específicamente en España, todavía están un poco, ¿cómo lo decimos? Un poco atrasadas las guías alimentarias y todavía como que se propone una dieta muy baja en grasa en algunos aspectos de guías nutricionales. Todo esto para decirles que la mantequilla en el café es delicioso si nunca lo han probado y también bienvenidos a un nuevo video, acá te muestro todo lo que yo como en un día, un poco el detrás de cámaras del canal. Y hoy tuve una actitud de señora de 35, como nunca me desperté con ganas, bueno, ayer ya lo tenía planeado, sabía que quería limpiar nevera y a la cena. Por ahora lo único que logré fue nevera, porque mejor dicho, limpié, me demoré como una hora limpiando sin contar la organización. Entonces les voy a mostrar lo que fue, pues no les mostré tanto yo limpiando, sino más como lo que había y cómo lo dejé organizado para que vean hoy en día, a día de hoy, qué hay en mi nevera. Acá está eso. Bueno, un domingo en la mañana y me desperté. Ayer ya sabía que quería limpiar la nevera y organizarla a la cena. Acá está la pequeña Leia. Tengo todavía un desorden de cosas. ¿Qué pasó? De cosas de Thrive Market por ordenar. Mi nevera me está gritando, pero les quería mostrar algo. Espérenme y la cierro para que se calme. Por lo menos cada tres meses, debería ser como una vez al mes, pero en la vida real, cada tres meses. Me gusta vaciar completamente la nevera, literal, sacar todo, todo, los cajones, todo, sacar todo, todo, limpiarla y volver a organizar, revisar que no haya nada vencido. También yo no sé ustedes cómo tienen la nevera, pero yo la tengo en un hueco, entonces me gusta sacarla, como que barrer, porque, ¿saben? Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. El congelador lo hago ahora, pero esto incluso se puede sacar. Yo ahorita lo saco con más fuerza. Entonces, este es el antes. Este es mi desorden. Ustedes que soy de confianza, les muestro esto. Acá tengo todo por fuera. Cajón de quesos. Entonces, vamos a limpiar. Apenas terminé, voy para el gimnasio y cuando vuelva tal vez a ganar la cena, porque tampoco, tampoco, tantas horas. ¿Cierto, Leia? Yo le he dicho a Leia que ordené la nevera a ella, pero no, como que no quiere. Bueno. Bueno, les muestro entonces cómo ordené. Mejoré como una hora y media. Si no ven algo en la nevera, o sea, ustedes están viendo los vlogs, claramente ven, pero, por ejemplo, hoy tengo muy poquitos vegetales. Simplemente, hoy o mañana voy a comprar. Entonces, no como, ¡ay! No se comen vegetales en Keto. No sé. Yo me conozco, mi gente, entonces prefiero hacer el disclaimer. Acá simplemente ordené con lo que ya había. Entonces, mis salsas picantes, más salsas picantes, salsa de barbecue sin azúcar, salsa de tomate sin azúcar, pickles. Si ven algo ahí como, ¡ay! ¿Será que eso es que...? Acuérdense que yo tengo familia, más personas comen en mi casa, pero por lo general es una familia bastante low, low carb. Vinagre de manzana, esta es la leche que toma Carmen, que es la nut milk, que es baja en carbohidratos. Pero yo prefiero tomar de almendra o de coco. Entonces, estoy que me acabo estas de coco. Ya, ya quiero comprar de almendra otra vez. Nut pot, son las cremas de almendra y coco. En Estados Unidos esto ya lo consiguen casi que en cualquier supermercado, incluso en Costco y Sam's Club lo venden en tamaño grande. Me encanta, muy rico. Decidí meter acá en la nevera para tener frías las agua, la croix, la croix que compré ayer. Si saqué varios tarritos que ya estaban como vacíos, incluyendo el tarro grande donde estaba el repollo encurtido, ya no hay repollo y llevaba ahí como un mes. Entonces, la importancia de limpiar la nevera. Acá, salsa inglesa, salsa negra o Worcestershire, el que sepa pronunciar, hizo un premio. Coconotaminos, que es como un sustituto sin gluten de salsa soya. Mustaza Dijon, que le robé a mi mamá esta semana. Mayonesa, una base de aceite de aguacate. Me encanta comprar este ajo ya picado. Y horse radish. Acá metí las salsas de pasta y pizza que compré en estos días. Tappen nut con trufa. Tajine, sirup sin azúcar. Crema de leche. Calma, nevera. Acá, un poquito de mantequilla ya cortada. Queso cottage, yogur. Ahorita, antes de comenzar a lavarla y limpiar la nevera, arreglé la espinaca, la lechuga. Acá tengo tomates cherry, aguacates. Los meto a la nevera una vez ya están en su punto. Y así me duran como una semana más. Pero sí, pues esto es como prueba y error, ¿no? Me he dado cuenta que si los meto a la nevera mucho antes de que estén madurados, después hay como que se pasman y nunca maduran bien. Los blueberries que compré ayer. Este guacamole ya tiene como una semana. Vamos a ver hoy cómo sigue. Todo esto es mayonesa de chipotle. Acá tengo los chipotles ahumados. Porque eso viene como en una lata. Pero siempre que hacemos mayonesa usamos como uno. Entonces acá los guardo. Duran bastante bien. Todo esto es recetas que he hecho. Calma, nevera. Los pumpkins. Los brownies de pumpkin spice. Los mini donuts. Esta es la pasta que hice ayer. Probablemente me coma esta mitad mañana. Los scones. Ya he regalado varias de las recetas. Por lo que esta mañana, esta semana grabé 8. Estos scones hoy van para donde mi abuela. Y lo que les decía. Pues vegetales. Hay poco o nada pues. Todo esto. Pero sí. No sé. Últimamente me he dado cuenta que vegetales es mejor comprar como cada dos días. Tengo un supermercado a dos cuadras. Entonces así se me han dañado menos cosas. Acá organizé todo lo de lácteos. Este jamón de pavo lo había comprado hace como dos meses. Pero tenía un mes y medio. Tenía fecha de expiración cercana. Entonces lo se queda a descongelar anoche. Me lo va a comer en estos días. Un poco de tocineta. Crema de leche. Queso crema. Crema de agria. Esto es suero costeño. Una paciente de Carmen se lo regaló. Y artesanal super rico. No sé si así los encuentren en Instagram acá en Bogotá. Queso feta. El que se me está acabando. Y el nuevo. Acá hay queso ricota. Queso mascarpón. Con mis burratas. El fajón estrella. No les mostré esto. Mi mamá me regaló estos quesos de cumpleaños. No me los he comido. Entonces ya tengo queso de cabra. Los que he comprado. Miren de estos. Incluso estos todavía son de los que traje de Trader Joe's en junio de New Mexico. Todavía los tengo. De los de Europa. Así creo que ya se me acabaron. Los quesos que compré ayer. Y tarán. Ah bueno mentira. Les voy a mostrar el congelador. También. Hielo. Estos keto bars. Me como como uno cada dos semanas. Hace como un mes. No como de hecho. Pero siempre los mantengo congelados. Uno porque tienen un porcentaje de grasa alto. Entonces a veces como que se derriten. Y dos como para prolongar la vida útil. Antes comía mucho más de esto. Antes de que inventaran el cereal. Antes de otras barras. Entonces antes tenía un montón. Ahora como que hay más alternativas. Lo roto. Acá tengo un poco de queso crema congelado. Pero les confieso que no me fue bien congelando este. Normalmente siempre me había ido bien congelando queso crema. Pero este al descongelarlo. Descongeló. Raro. Pero bueno. Ahí lo tengo para alguna receta. Que la textura como que se arregle. Los langostinos. Que les decía ayer que nada que uso. Acá hay carne para desmechar. Helados keto de Tok Tok. Esto creo que solo lo venden en Colombia por ahora. Pero así los encuentran. Carne. Creo que tengo suficiente carne para el próximo mes definitivamente. Carne molida. Entonces siempre digamos. Acá está la carne molida nueva. La vieja la pongo como o encima. La podría poner acá. Encima o adelante. Para siempre usar lo viejo primero. Y chatas. Acá hay chatas para usar primero. Muslos de pollo. Alitas de pollo. Más chatas. No sé si les estoy mostrando. Solo mi brazo. Y esto es chicharrón. Entonces bueno. Eso fue. Eso fue mi plan de la mañana. Ahora sí lista para ir al gimnasio. Ay lo otro. ¿Saben qué es? Encontré finalmente. No sé si ustedes me siguen hace años. Antes de que nos fuéramos a vivir a Indonesia. Que nuestra nevera anterior. En el otro apartamento tenía un montón de imanes. Los encontré finalmente. En qué casa estaban. Entonces en estos días. Puede que hoy los ponga a ver qué. Ay miren acá me veo con la camiseta de Santa Fe. Para ir al gimnasio. Después fui al gimnasio. Mientras ordenaba. Tenía como el televisor acá afuera. Y veía desde la cocina. Las niñas de la selección sub 17. De Colombia. Perdieron la final del mundial. Pero bueno. Súper súper orgullosas de ellas. Desafortunadamente perdimos contra España. Que creo que son bicampeonas. Entonces pues. Claramente un equipo complicado. Lástima que las cosas no se dieron. Hoy es un día muy importante para mí. También para fútbol. Santa Fe juega. Y se juega la clasificación a octavos. Necesito una alegría. Necesito una alegría de fútbol. Porque los que son hinchas de Barcelona. Como ellos saben. Que no han sido semanas. Semanas muy muy fáciles. Me puse a hablar de mantequilla. Les quería hablar un poquito de este libro. Con el que estoy. La gran historia de todo. Y creo que si no se va a convertir en un café muy largo. Pero si les quería decir. Como que este libro definitivamente. Me está sacando de mi zona de confort. O sea. Ya voy un poquito más de la mitad. Y más o menos por la mitad. Finalmente aparecen los humanos en el mundo. Y eso que todavía estamos como. Justo donde estoy. Como que acaba de comenzar. La agricultura es literal. La historia de todo. Entonces. Nunca, nunca en mi vida había leído. Tanto sobre el Big Bang. Sobre los microbios. Sobre ya organismos macrocelulares. Amebas. Bla, 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 bla. Me saca de mi zona de confort. Pero si me interesa aprender sobre eso. Si tiene sentido. No creo que nunca sea experta. En el Big Bang. Ni en las leyes de la termodinámica. Pero. Algo que he hecho. Yo les he dicho. Como si ustedes. Quieren comenzar a leer. Enfóquense en libros. De temas que saben que van a disfrutar. Ese es mi tip número uno. Como que cojan un tema. Que ya les gusta. Que no. Que la barrera de entrada. Sea súper fácil. Pero si digamos. Ustedes ya tienen el hábito de lectura. Hace algunos años. Y quieren sacarse un poquito de. De su zona de confort. Les recomiendo por lo menos. Un libro al mes. O uno cada diez libros. De un tema del que no tengan. Ni idea. Va a ser difícil de leer. De pronto. A mí. Los libros. Como con los que no. No sé nada. Como que no. No deslizan tan fácil. Los ojos. Pero definitivamente. Creo que. A pesar de que amo la rutina. A veces empujarme. Un poquito fuera de la zona de confort. Así sea. Uno cada diez libros. Leer algo. Con lo que no estoy acostumbrada. No sé. Siento como que. Abre el pensamiento. Y. Nada más importante. Que aprender. Creo yo. Siempre podemos aprender. De un millón de temas. Me voy a tomar esto. Voy a trabajar. Media horita. En el computador. Mientras me. Me tomo esto. Que tengo que dejar. El blog. Que ustedes van a ver hoy. Programado. Y prepararme algo. De comer. Creía que iba a comer. Más temprano. Tomarme este café. Más temprano. Para poder comer. Antes de ir al estadio. Pero pues nada. Nos adaptamos. A lo que pasó. Ah bueno. Porque estuve en el gimnasio. Antes de. Antes de. De esto. Y bueno. Ya. Me voy a tomar esto. Ahorita nos vemos. Ya van a hacer las 2 de la tarde. Mi papá me dijo que me recogía como 2 y 10. Me puse. Bueno. Como les dije. A trabajar. Se me hizo tarde. No me voy a complicar cocinando algo desde cero. Voy a simplemente calentar la porción de pasta keto con la salsa espectacular toscana que hice ayer. Lo quería para mañana como que no sé. Pero me voy a hacer exactamente lo que me hice ayer. Si quieren ver esta receta completa se las mostré en el blog de ayer. Pero es la pasta a base de harina de Lupin de Perfect Keto. Alta. Alta en fibra. Alta en proteína. Baja en carbohidratos. Libre de gluten. Esta salsa también tiene. Ay ahí llegó mi mamá. Esta salsa también tiene tomate, espinaca, pimentón rojo. Entonces bueno. Lo voy a poner un chorrito de agua. Como una cucharada. Lo voy a calentar en el microondas un minuto. Y le pongo la burrata por encima. Con esta pasta. Cuando me la como de un día para otro. O dos o tres días después. Pues siempre me he ido bien agregando un par de cucharadas de líquido. Acá agregué agua. Como para no cambiar el sabor de la salsa. Pero también le podrían poner crema de leche. O leche de almendra. O la leche que ustedes utilicen. Y queda súper súper chévere. Lo voy a poner la burrata por encima. Acá con manitos limpias. Y esta será mi primera comida del día. ¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que les acabo de mostrar los clips del estadio Y si estoy sin voz es porque grite un montón Ahorita les muestro mi pinta completa de ir al estadio Son 6 y 40, van a ser 6 y 40 de la tarde Llegué a tomar agua Allá no comí nada Le robé un poquito de Coca-Cola Cero a mi papá que tomó en Home Burgers y ya Entonces tengo ganas de un wrap En el plan de limpiar la cena Ven lo que pasa cuando uno es como yo Y se le olvida todos los ingredientes que compra Qué horror Menos malo, estos tienen fecha hasta 2023 Estos son los wraps de coco de Thrive Market Hay varias marcas En España vi que varias tiendas online de productos saludables Como Vita33, Keto Market Es algo así se llama Tienda Keto Hay varios Y esto lo que es literal Un wrap de coco Tiene de ingredientes Carne de coco Como la pulpa Agua de coco Y aceite de coco Cada wrap Los ingredientes son sensacionales La verdad Una vez hice un intento Y quedaron terribles O sea no sé si necesité como Como un procesador Mucho más como industrial Yo hago varios intentos De cosas que no les muestro Este es como mi detrás de cámaras Oculto No porque me dé pena Porque ustedes saben que yo creo en el proceso Sino simplemente pues me gusta mostrarles Como recetas ya Ya terminadas Y si no también Grabaría las 24 horas de mi día Y no tendría tiempo para nada más El caso Tienen 4 gramos de net carbs Cada uno Son bien chéveres El otro día estaba viendo un A ver Pongo esto Acá vamos a ver Les voy a mostrar Y ya les digo eso Y ya armó el sándwich Lo voy a poner Un par de tajadas De queso cheddar Este se los mostré Es solo queso y tajado Y ya Ya que descongelé La pechuga de pavo Esta en teoría O sea Si no la hubiera congelado Se vencía el 15 de septiembre Pero la congelé A principios de septiembre Y cuando yo descongeló algo Que congelé Cuando todavía estaba bueno Como que asumo Que va a tener una semana Pues Si lo congelé una semana Antes de que se venciera Sin embargo Pues tú Manejar la seguridad alimentaria En tu familia Como más te guste Un aguacate Un poquito de mostaza y yo Un poco de queso crema Estaba como entre mayonesa Y queso crema O los dos Pero creo que es mucho Entonces queso crema Y un poquito de lechuga Y A ver Voy por acá El otro día estaba Viendo el Un Un Vlog O como así Como un video De una youtuber Que me gusta mucho Se llama Frugal Fit Mom Como mamá fit frugal Y hace muchos Menús Como Económicos Cero keto Pero Decía Como que estaban En un retiro De amigos Youtubers Que trabajan Como en la misma Compañía Que les consigue Patrocinios Esto es algo Súper común En muchas partes Del Del mundo No sé si a ustedes Les pasa Que ven algún Video de youtube De pronto en inglés Ya sea una receta O de algún tema Keto O no Y la mayoría De canales grandes Es gracias A no sé qué Que está patrocinando Este video En latinoamérica Creo que no se da Tanto eso Pues bueno A mí Aparte de perfect Que no nunca nadie Me ha ofrecido Patrocinarme un video El caso es que Ella decía Que es increíble Como para un video Había como una De las youtubers Que estaba con ella Limpiaba neveras Me acorde hoy Yo limpiando la nevera Neveras y cocina Así como limpieza Del hogar Y algo que uno En tiempo real Se demora como 10 minutos haciendo Cuando uno lo filma Así suene una locura Uno se puede demorar Dos a tres horas No me pregunten Por qué Pero así es Entonces a veces Y sobre todo Si uno explica ¿Saben? Como que yo a veces digo Desayuno Keto En cinco minutos ¿Cómo va a ser En cinco minutos? Hola Si el Ven Ven ¿No? Bueno No quiero salir ¿Cómo va a ser En cinco minutos Si el video se demoró 10? Claro Si tú haces la receta Te vas a demorar Cinco minutos Yo te estoy diciendo Uno a uno Los ingredientes Te estoy diciendo Sustitutos Uno normalmente Cuando cocina No está diciendo Y acá estoy mezclando ¿Saben? Entonces no sé Se me hizo Se me hizo curioso Eso porque es muy cierto O sea Para un video Lo que yo les decía Un video de 10 15 minutos Pueden ir 20 horas De trabajo Sin exagerar Entonces No para como Ay mini La vieja que se está quejando A mí me encanta A mí me encanta Pero pues es un trabajo Como cualquier otro ¿No? Entonces bueno Armemos el sándwich Bueno Les quería mostrar Mi pinta del gimnasio Yo tengo En eso soy cero minimalista Y no he sido capaz De regalar ninguna Pero yo tengo Camisetas de Santa Fe Como desde que nací Literalmente Un día les muestro Una foto A ver si la encuentro Se las pongo acá Tenía meses Y ya me ponían Camisetas de Santa Fe Entonces digamos Esta es viejísima La de abajo También es de Santa Fe Viejísima Siempre tengo como Mis pintos de la suerte Para partidos importantes Ganamos No sé si se me ve La cara de felicidad Me dan ganas como De llorar Porque fue Fue sufrido Y terminamos de líderes La fase de grupo Lo que se me hace Una locura Entonces Si Santa Fe Puede terminar de líder En la fase de grupos Del fútbol profesional Colombianos Tú puedes cumplir Tus sueños Nunca digas nunca Bueno Está hablando mucha bobada Vamos a armar El rap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno ya para terminar Solo me falta La lechuga Le voy a poner un poco de sal Por encima de esto Muchos se preguntarán Manu muy chévere Tu rap y todo Pero en donde yo vivo No venden esos Raps de coco Entonces nunca voy a poder Hacer rap Si es cierto Que no he desarrollado Esta receta Pero en mi canal A hoy Octubre Final de octubre 2022 Hay mínimo 20 recetas De tortillas Y wraps Para hacer en casa Con harina de coco Con harina de almendra Con linaza Con espinaca Con huevos completos Con coliflor Con solo claras Mejor dicho Si no hay estas He creado para ti 20 recetas Para todo tipo De alergias Presupuestos Veganas No veganas Entonces Lo que siempre les digo No nos tenemos Pues digo yo Así yo vivo mi vida ¿No? Como que no enfocarme En lo que no tengo Sino pensar Cómo puedo adaptar Lo que sí Lo que sí Tengo Ahí se me olvidó La sal Antes Vamos por la sal Y vamos a intentar Cerrar esto Porque yo Como siempre Como la manito Un poco desaforada A ver qué tal Saben de hecho Que le voy a echar Un tris de aceite Oliva y vinagre Para que quede Como una vinagretica Sal, pimienta Y ahí sí lo cierro Manuela Se te salió Medio sándwich Sí, es verdad Obviamente Lo llené Mucho Como siempre Pero vean Esta belleza Tomémosle foto De verdad Antes de Desbaratarlo Vean esto A mí A mí algo Que me cuesta De verdad Y les confieso Y de pronto No parece Si me siguen En Instagram Porque ven fotos A mí me cuesta Acordarme De tomarle fotos A las cosas Que como En el día a día En los vlogs Y luego En la miniatura Es como Ay Dios mío Que voy a poner Pero bueno Se ve buenísimo Vamos a ver Qué tal De sabor Buen provecho Delío Tenerme un día Cansada Pero muy feliz Espero que ustedes También estén Teniendo un día Muy feliz De pronto Ahorita tomo algo más Pero ya voy a dejar El vlog por ahí Los quiero Un montón De verdad Muchas gracias Por siempre Los vlogs completos Los quiero un montón Nos vemos mañana Tenerme un montón